...que se está viviendo, y la verdad es que sí, con su entorno, se quito todo, todo lo grito de esta gente tan hermosa, amible, santificada, que se quito el día a día también con nosotros, así que ahora seguramente muy satisfechos de todo lo que hicimos nosotros, y yo también, y nada, agradecido por toda esta gente que siempre, nunca se cansó de apoyarnos. Es la despedida de Elio, prácticamente, prácticamente, ya está decidido, hablamos con el presidente, así es que, bueno, también contento. Ha sido recíproco, ¿no? Tú le has ayudado mucho a Strombes y a Strombes también a vos. Yo pienso que sí, seguramente cada abogado siempre piensa dar un paso más, y hoy día creo que pienso que es mi caso, por eso decidí irme, y bueno, espero que me salga lo mejor también. No podía faltar Paraguay para festejar toda la bandera paraguaya que tiene por acá. Sí, seguro, y también mi gente me espera ya en Paraguay, para que sigamos festejando con toda mi familia, con mis amigos que siempre confiaron en mí, así que también el saludo le va para todos ellos. Mandarle un saludo, pero especial a toda la gente que por Bolivia te ve, te ve en Paraguay, en Asunción, toda esa gente que te quiere. Saludos y gracias, gracias, y también gracias a toda la gente de Bolivia, que me abrieron siempre sus brazos con mucho cariño. Estoy de verdad muy agradecido con toda esta gente, y bueno, me voy con mucha alegría porque siempre demostramos mucho amor, mucho cariño, mucho aprecio, y creo que eso para mí no tiene precio. Aurelio, gracias, gracias.